Perk Perk A ver este la mierda Aaaah. Me mate un wei abajo Orale Amen No se puede que el tínico puede tenerlo Aunque sea, aunque era indicticio te daría más ventaja Pero estar en la azotea, es más difícil que te peguen Y que como siendo un protetidor, podrían tener todas las ventajas del mundo Acá acaban de atornar amigo Mierda Vamos hasta atrás Hasta atrás también podemos descender amigo, en el pasillo de la derecha No Y ahí por donde va alguien, no sé si ya estuvo Edgar Aquí nada más hay dos entradas, o sea toda la calle y la entrada y esa peorra Pero con tu puntería hay muchos objetos que pueden hacer como cobertura y se meten y se ven colando y con un rafagajo te matan y ya Bueno pues escuchen uno pero rápido no, el que quiera pero ya He avistado a un soldado enemigo No se ha hecho que era difícil de allá arriba ¿Ripa? Vamos a ver hombre Esa nos empiezan a despegar Claro A veces rima No hombre, hasta un enemigo está bien lagueado Yo estoy siguiendo el edificio Hasta acá si lo intentamos Ya puse el perk de las tres Claymore Me voy a poder poner una Claymore en acá pinche escalera y en el elevador Mierda, creo que hay un güey ahí que quiere subir por la escalera del lado derecho ¡Esta es labra! Y pues sin inserciones ya mera voy a llegar a matar un poco ¡Ese es la verdad! Ya voy a llegar, ya voy a llegar Hombre El otro lado está el otro lado de la boca Ahí dos Me levanta la tempranación Ah, muchas gracias Yo cubro la escalera izquierda Ah, para eso hay Claymore, güey. Pues ponen una aquí, güey, porque ya van como dos, güey. Sí, ahorita pongo una Claymore, güey. Mejor punta a matar. Busca. Debe, Edgar, pónganse a matar ya. Lo que alcancen a ver. Yo cubro las escaleras y el elevador. Pónganse ahí a matar lo que vean en el pasillo del medio, donde está el supermercado. Y los bordes del suroeste. El suroeste, el edificio, ya. Acuérdate de no romper muchas ventanas todavía porque está re güey. Y luego al rato... Que vengan. Seguid así, chicos. ¡Nos salimos! No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Al suelo, no, no. Maldito puerta del elevador de lata bien gacho Aguanta Gokka, aguanta Aguanta a revivir Ah, pero no te va a esperar toda la vida No va a estar ir desangrándose por siempre Están cubiertas todas las entradas Gokka, no te apures Vamos en cabeza, venga vamos Venga, podemos cargarnos a estos mamones, cambio Estamos a mitad de camino Es el Tunguska desde aquí arriba del edificio Ah, como delata enemigos Sureste, esquina sureste Hay un chingo de huellas ahí Mataron a Gokka, mataron a Gokka, mataron a Gokka Ya revivió No, cayó uno en una escalera Ya, 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 pues con un poquito de estrategia nadie puede contra nosotros Cómo voló, güey Suicídate, güey, suicídate Todas las entradas del edificio vigiladas por Mua Preocúpense por matar Ay, Gokka, qué pinche susto me diste, cabrón Ay, güey, no jodas Esto de tener tres Claymore Te sigues quitando, güey Edgar ¿Qué pasó, qué pasó? Te pido, porfa, que me avises cuando truene o algo pase con la Claymore del sureste Está más cerca de aquel lado Está más cerca de aquel lado Yo estoy acá Sí, estoy No, estoy tan al pendiente de ella, nada más si desaparece o algo Está más al pendiente, güey Ahí van a subir por el elevador Ok Llegan por dos lados acá Elevador y escalera A ver si no me matan Ya me mataron, ya me mataron En el elevador, me mataron En el elevador me mataron Rápido Está herido Rápido Que está atorado y con la Claymore Rápido Destruyeron también la inserción Aquí estoy yo, güey Ya mataste al güey del elevador Lo hubiera matado Sí, lo hubiera matado antes Pero se atravesó el goque y se tragó todas las balas, güey Del enemigo y mía, güey No, 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 no Creo que alguien va a venir en el elevador Mejor se regresó, güey ¿Vamos a matar de esto? Sí, cerró la puerta el cobarde Estaba activo a ese video, amigo No van a disparar Con tu inserción, goque Pero cámbiala de lugar Ponla del otro lado del elevador Porque la destruyen ahí con granadas, güey Ya ves, ya la destruyeron Ya la destruyeron Que camperos Nos hemos vuelto Que munición Se cayó la caja Nos tiran a destruir las Claymore Que ahí pongo, pero Ok, se cerró el elevador Y uno viene por la escalera Alguien, ayúdeme con el elevador Ya me mataron Elevador, elevador, elevador Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está la inserción? Ya no está, carajo No, acá la pongo es donde la destruyeron No, ya para, sí, güey He visto a un soldado enemigo Que se trague la Claymore, güey Que se trague la Claymore Cinco enemigos más Y podemos olvidarnos Que veras que elevan la No pueden empezar a arrancar Esos tres que quedan Van a morir Solo queda uno Moral Oca, ¿por qué no me dijiste Que se mataron, güey? Lo bueno que reaccione Oca, ¿qué es? Me echa el último Veáme brincar, veáme brincar Veáme brincar Veáme brincar Veáme brincar Ah, habla, se acabó la partida Lucas Qué pedo Chau, gente de atrás ¿Eh? ¿4 y 6? Está alucinando ya, wey. Ya la edad le llegó muy rápido, wey. De golpe, wey. Eche de mierda. ¿Qué pedo, wey? ¿Cómo 4 y 6? ¿Eh? ¿4 y 6 qué? ¿Qué está diciendo, wey? Ya les valió madres, wey. Oye, el D.B. Ya se descompuso otra vez, wey. Eche veneno ya, wey. Ya le faltaba, wey. Ya le faltaba soltar veneno, wey. Creo que ya se lo te dijo, wey. Qué pedo, wey. Creo que o ya tiene sueño, wey. O qué pedo, wey. Eche D.B. ¿Ya era? Íralo, íralo. Desbaratado, totalmente. No, 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 no. Ok.